Estamos festejando el Día Internacional de la Hipertensión Arterial, que se celebra el 17 de mayo, pero bueno, por otras actividades decidimos organizar una actividad hoy, acá en un ámbito diferente. Nos vinimos al barrio San Fernando y bueno, la Dirección Departamental de Salud con la Red de Atención Primaria de ACE y particularmente la Policlínica San Fernando y su Comisión de Apoyo y el Grupo ODH, que ahora la doctora va a explicar de qué se trata, junto con Secretaría Nacional de Deporte y Bachillerato de UTU, bueno, hicimos esta coordinación para una actividad recreativa que apunta al ejercicio físico como ayuda a la salud y a quienes ya padecen la hipertensión poder mejorar su calidad de vida y prevenir para los que no. Es una de las afecciones cardiovasculares más importantes y bueno, las cardiovasculares son la principal causa de muerte en el Uruguay y en el mundo y bueno, y es una enfermedad silenciosa en la mayor parte de cómo es de los pacientes. Como la doctora puede ahondar más en los síntomas que aparecen después de que ya la enfermedad está instalada y de cómo prevenirlo. El ejercicio físico, dejar de fumar, el tema de disminuir el consumo de sal, controlar los niveles de colesterol y como es aumentar la actividad física, evitar el sedentarismo.